Hola amigos de RH Digital Internacional, ¿qué tal? ¿Cómo están este día? Nos encontramos con mi compañera Azucena. Saluditos y bendiciones para todas las personas que se van a conectar con RH Digital Internacional. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que las chicas andan haciendo? Y les comentamos de que estamos en Santa Elena, Usulután, porque están de fiesta. Así que están los viejos de agosto, ahora que no puede faltar un desfile, porque ahí están los viejos de agosto, quienes le ponen el sabor, ¿verdad? Le ponen sabor a todo, Kali. Así que no tenemos derecho a autor a la música de fondo, usted esté pendiente, ahora que ya va a comenzar este desfile. Y comienza. Y la bendición de bichas, se les quiere mucho, ya estoy en Merila, soy una fiel seguidora. Gracias, Jessica Medina, muchísimas gracias, nos alegra mucho. Así que esto se va a poner bueno, comparte, comparte, amigos de RH Digital Internacional. Estamos en las fiestas de los sabudos. Desde Santa María, Usulután, El Salvador, para el mundo. Somos RH Digital Internacional. Muchos jóvenes, por tenerlos informados, gracias a usted, saludos desde Nueva York. Gracias, gracias. 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 Tenemos allá a la profe Bolaño. Saludos. Vamos a saludar por allá. Saluditos para nuestra querida profesora. Ya está. Saludos para nuestra querida profesora. Herminia dice, que nos está viendo desde Atlanta Andalanta Georgia dice, un saludo para mi primo Edison Dice, el tabudo de corazón, dice Everito Dice que es un saludo para la tía Francisca, ¿verdad? Y para el primo Edison hasta Atlanta Georgia Vamos a tomar un encuentro, se dice que mejorará con la tía Mayan de Spiderman Necesitamos la cobertura de 4.5K para llegar a más iguales Y en este momento, en este momento, dejamos el paquete de prebago A ver, para este 3K, recibimos 4K de acumulación En sus apps favoritos, si no te utilicen a otras redes de Estados Unidos y Canadá Todos por solo 2 dólares, te tasas a solo el chip de probate En 15K, recibimos sin pararte más Ahí está, ya le acomodaron el pelo Por eso, se tomamos en cuenta, si te dice que mejoráramos la señal Lo hicimos, duplicamos la cobertura de 4K para llegar a más lugares ¿Qué es que son? Ahí va el diablo, dice Everito Es que son, hey Es un saludo favoritos Es un saludo A otras redes de Estados Unidos y Canadá Todos por solo 2 dólares, te tasas a solo el chip de probate En 15K, recibimos sin pararte más Para mi gente, dice el barrio, el calvario, dice Este es el barrio, ¿qué es? Este es el barrio, la gente ¿Qué es? 4.5K para llegar a más lugares Dijiste que quería sacar, que damos el paquete preparado al mejor precio Ahí está, para que puedan recargas también Un peludo de los gatos floridos, chicas. Gracias a los Amaya por estar conectados. Adiós. Y la Meilín que le han hecho. Ahí han disfrazado a la Meilín. Y Severito. Ahí saben, el Paw Patrol. El Paw Patrol, eso. ¿Qué es eso? Ah, es vosotros. Vistamos toda la casa. ¿Qué es eso? Ahí está en el hotel. Cabudos Express. Ahí está en el hotel. Presidente. Saludos a mi cuñada, que no puede faltar. Dice, saluda a mi cuñada, que ahí anda bailando. Dice Brenda Guzmán, saluditos. Saluditos y bendiciones. Ya nos vamos a subir al tren, nosotros también. Y la gente que alegría le da, mira, anda recogiendo los dulces. Aquí ando bien Everito García, pero como. Everito García le deja a un niño que así es en medio, que es debajo de la llanta de los carros. ¿Verdad Everito? Sí, sí. Y anda a Firulay, veré que no puede. Ay, suban a Firulay al carro. No sean así, suban al Firulay. Vale, la gente, anda a ver niño, dos cuáros, dos cuáros, dos cuáros. A dos cuáros, dos cuáros, dos cuáros. A dos cuáros, dos cuáros, dos cuáros. Y que en la zona puedan ver este bonito de huile aquí en la tierra tabuda. Compártanlo, compártanlo y déjanos un like y un comentario. ¿Qué les parece nuestras transmisiones? Ubercito Andercito dice, saludos guapas, hermosas, cuídense. Mucho bonitas. Ay, va a ser un perro, dice Everito. Gracias, gracias. Ay, como estamos en la cuadra, la verdad. Ahí vienen las gigantonas de Jocorro. Estas son las nuevas personas de las gigantonas de Jocorro. Estas son las hijas, porque las mamás son más grandes. Ahí va el Chucho, ven, suban al Chucho al tren. Suban al Chucho. Se quiere subir. Suban al Chucho. Se quiere subir. Lo dejan a Firu. Ay, dale. Suban al Chucho. Se quiere subir. Suban al Chucho. Suban al Chucho. El Chucho ya anda queriéndose subir, ¿no? ¿Cuántas rojas se pone la dueña? Ahí está, mi gente. Así que comentarles que este calor está bien rico. Está bien fuerte. Quiero todo para que ustedes disfruten, miren, mi gente. Así que compartan este video, ¿verdad? Así que hacia la noche. Essuper la luz y el motor. ¡Nos le jocan para la vida! ¡Súban al Chucho! ¡Súban al Chucho! ¿que querés subir? Les agarren a mi perro y primero suben al tren. No quieran, ven. ¡Súban al Chucho! ¡Súban al Chucho! ¡Baita anoto! ¡Súban al Chucho! ¡Súban al Chucho! ¡Súban al Chucho! Como dice. ¡Súbanlo! ¡Súbanlo! ¡Mira los diávolos! Así que creo que nos vamos a mover para allá, pero ya están bailando. ¡Vamos a moverlo! ¡Sí, tenemos la bala! ¡Va a tocar, mi gente! ¡Va a tocar! ¡Va a tocar, mi gente! ¡Va a tocar, mi gente! ¡Va a tocar! ¡Va a tocar, mi gente! ¡Va a tocar! ¡Va a tocar, mi gente! ¡Va a tocar, mi gente! ¡A protected!" ¡Ahí están los viejos de Aplausos! esto es tan chula, no hay desconectado el wifi uy, se nos desmayan mira que corto está ese no se desconecten, mienten que esto sigue esto sigue, esto sigue, esto sigue para que se dengan aquí su linda gente de Santa Elena así que esto continúa, mienten, vamos a seguir la caciporra recordarles que no tenemos derecho a la música de fondo y nos encontramos a la más guapa de Santa Elena ¿cómo está? ¿cómo está? ¿todo bien? ¿y lo dulce? ay, saludos al sobrino, hola, hola la profedad, hasta la profe, saludos para la familia de Bolaño mi hermana, mi hermana, Daisy, de Daisy, hola, hola, saludos se ha venido a toda la familia a disfrutar esta maravillosa tarde, ¿verdad? aquí está, dice Stephanie Chávez, saludos a niña morena, dice, ya le estaban cayendo saludos, miren saluditos saluditos no se lo olviden compartir este video para que más personas lo puedan ver así que gracias a los Tauro que nos han recibido con mucho amor esta tarde, muchísimas gracias y voy a decir, ¿y por qué la Candy no le da el ojo a su cena que grabe? no importa, si lo suelto me agarran lo dejo de agosto, así que mejor que lo agarren ahí, no a mí y que no la, que no la toques el sepiti ha, o sea la iguanaga dice Berito, hombre si eso ya está, ya está ya está bueno, así que ya llegamos al inicio del desfile, así que ya ahorita es lo que relajamos a chicoerristas Esta tarde nos acompaña la banda municipal, la banda del Instituto Nacional de Jiquelisco, los de Finesse Band. Y podemos ver a sus hermosas cachiporristas. Es que había un buen rato que no había cachiporras por el mundo de la pandemia. Así que saluditos y comenten si usted ya había venido alguna vez a esos bonitos festejos. Mira, tomando alejota el payasito. Así que mil gracias a las personas que han compartido nuestros videos. La invitación a usted, si no lo ha hecho, que lo compartan. Que se lo envíe a un tabú. Ustedes díganle, mire, yo no tengo... Yo no, yo no, yo no... Yo tengo miedo a un tabú. Y si yo se lo mando, usted mandaselo. Que nosotros nos enojamos. Se lo agradecemos con todo nuestro corazón. Y recordarle que somos tus ojos. De lo que usted no puede ver. Y lo ve a través de Racha Digital Internacional. Aquí el público dice que bailen, que bailen. Y los diputados aquí que nos acompañan. Dice Fernando García. Hola, hola Fernando. Hola, hola, saluditos y bendiciones. Donde quiera que se encuentre, coméntenos qué es lo que está haciendo esta bonita tarde. Ya que sabemos que estamos finalizando la semana con toda la actitud. Vamos a esperar, a ver si toca unas melodías. Este solecito está rico. Mira la cachipurra para llevar ceñido desde donde empieza la camisa, mira. Martín Carranza nos manda ahí fiesta. Eso. Así es, Santelena está de fiesta, mi gente. Los tabudos andan alegres. Aunque sí, ellos son muy alegres, muy dinámicos. Hoy andan más alegres. Así que, muy lindo, Santelena. De verdad, con su gente bien activa, bien contenta. Y todo. Hoy nos han recibido, Susana, con mucho amor. Todo. Hemos sido bien recibidas y eso nos alegra mucho. Hasta por el cipitillo ahí. Ya se enamoró, damos el cipitillo. Aquí andamos, mira que dura el sol. Hola chicos, saluditos. Así que, ¿qué tal las chicas Gerrachos? Llevándoles estas vueltas y imágenes para todos ustedes. Y mira que nomás nos va a quedar la ceña y la mascarilla, Candy. Cuando la quité. Yo no, y los lentes. Ah, sí, es cierto. Qué hermosas estas chicas Gerrachos. Vaya donde los carros, donde está el verde. Aquí lo vamos a esperar, bueno, ya lo vamos a esperar porque vimos ayer la que. Ya lo transmitimos, pero ya lo vamos a ir. Ya vamos a ir nuevamente. Y la requemada es de gratis, ¿verdad? Dice, no, no te hagas de los panes, Alejandro. Que ya te dije que quiero un caitor. Ahí vamos a tu mami, ya le voy a decir que no me quieres imitar ni agua. Así que gracias para las personas que siguen conectadas. Recordarle que somos sus ojos de lo que usted no puede ver y lo ve a través de RH Digital Internacional. Y que nosotros estoy esperando ver a que estas bellas chicas bailen un poquito para que usted disfrute. Y si usted lo está viendo aquí desde Santelena, salúdanos, toquen, no hay que decir que yo lo estoy viendo en vivo. Salúdanos, pero no sean venosos. Ay, me asustó el puente. No te acortas vos, Candy, cuando andabas así en la banda. Ay, no, cuando decíamos vamos a tocar la tal fiesta y esto era lo que más me alegraba a mí. Era ya por 2012 hasta 2017 aproximadamente que estuve en la banda municipal de Santa María. Del Instituto Nacional de Santa María. Allá viene la esquina. En la esquina, mi hija, vámonos para la esquina. Allá viene el payaso, nos van a quitar el trabajo del payasito. ¡Vamos para allá! Saludos, ¿cuántas modelos en Santelena? Así que muchísimas gracias a las personas que han permanecido conectadas. Compartan este bonito video para que más gente vea lo que está viviendo Santa Elena. Con sus fiestas patronales. La pelea de los tabudos dice. Esto acercó a los huevos. ¿Un saludo para... Para nuestro director. Para nuestro director. Para el subdirector. de RH Digital hasta California bueno, un saludo para el director de RH hasta California un saludito de Santa Elena y de su amigo Quijito y de toda esta linda banda ¡Estudia! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ahí está! ¡Los saluditos especiales para nuestro director hasta California ¡No les gusten los saludos! ¡Saluditos! ¡A ver cómo lo queremos, director! ¡Ya ve! ¡Ya está! Así que espero que en esta esquina sí toquen porque lo venimos siguiendo para que nuestros amigos que están conectados vean a las lindas cachipurristas ¡Sí! ¡Ojalá esta esquina sí toque para ver, para hacer el recorrido otra vez, ¿verdad? De todo lo que viene atrás así que no se aburra, no se aburra, ya vamos ¡No se aburra, usted siga conectado con la señal de RH Lutas Internacionales ¡Vaya! se aburra, no se aburra… no se aburra a la calle son tusứ una noche dispuera no se aburra en todas las lindas en todas ellas tranquilo y si cabra Rousso Iglesias, que ganó el premio nacional a la mejor voz de El Salvador. Saludos para ellos. Adonais Gómez dice, saludos a R.H. Digital. Gracias, Adonais. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos. Y mira, casi que he visto que hay bastantes personas que han venido a ver este desfile tan bonito. Ahí podemos ver a Rousso Iglesias, ¿verdad? El ganador de la voz del todo, El Salvador, ¿verdad? Saludos para ellos. Adonais Gómez dice. Y ahí está, ¿verdad? Un tabudo muy reconocido nacionalmente, así que... Vamos a escuchar la banda, así que pendiente, mi gente. Un tabudo muy reconocido nacionalmente, así que pendiente, mi gente. Un tabudo muy reconocido nacionalmente, así que pendiente, mi gente. Un tabudo muy reconocido nacionalmente, así que pendiente, mi gente. Un sánchez que está conectado. Y a Marta Ampolio, saludos desde Afganistán. Saluditos, no sé si se pronuncia así, ¿verdad? Pero... Saluditos, Adonais. Un ríjano, saluditos y bendiciones. Coméntenos, ¿qué es lo que está haciendo a esas horas de la tarde? Consuelo Colíndez, gracias a RH Digital Internacional por pasar el desfile de correo de los tabudos. Conocemos con mucho corazón y a Consuelo, nos alegra. Tenemos muchos tabudos, ¿verdad? Que nos consiente muchísimo aquí y nos alegra, ¿verdad? Llegar hasta todos ustedes. Salúdenme, pues. Saludos para nuestro amigo José Luna. Saluditos para José Luna, que siempre está conectado. Saluditos, ¿desde dónde, José Luna? ¿desde dónde nos ven? Saludos a tía Soyla, yo se la saludo, Rosa. Mire qué linda, ¿no? Me tenía agüita, ¿verdad? Por estar aquí y su hija se lo hablando. Muchísimas gracias, tía Soyla, por el agua. La verdad que ya la necesitábamos, Candy. Marcos Larreina dice, saludos, saludos, Marcos. Hasta Puerto del Triunfo para mi querido primo. Dice Mirna Girón, carlita, muestra tu carisma. Ay, gracias, muchísimas gracias, Mirna. Ahí donde venden, niña paulita, los tambores de gallina. Exacto, aquí mero eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay muchos amigos de la banda, los del Peterbanks. Solo se pone que estén malos o que estén malos. vamos a mover aquí porque nos van a dar nuestro granotazo así que compartan nuestro video mi querida gente para que más gente pueda ver el desfile de correo aquí en Santa Elena saludos para todos los seguidores de RH Digital Internacional ya son muchas especiales para nuestros directores hasta Caniforme saludos para todos los seguidores de Número si quieren quemar el barrio si quieren quemar el barrio queremos ver a Carla dice aquí está el barrio saludos para la Estonia felicidades gracias a los que están conectados que tienen 10 zorras vamos a ver por acá gracias a los que están conectados chiquitos gracias a los que están conectados chiquitos 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 Víteos a los dedos, ahí no lo he visto, permítanme. Así que gracias por todos los que están conectados. Muchas gracias. Saludos y bendiciones directamente. ¡Eso! Si se entrevistan a El Paso Peloro, Albolito que está por aquí. ¡Al cual! ¡Al cual! ¡Al cual! Ahí están las bellezas salvadoreñas. ¡Gracias! 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 ¡Wantos! ¡Gracias! ¡위�それは! Comente nos desde dónde se está viendo este bonito día de día viernes celebrates. Recordarle que somos sus ojos de lo que usted no puede ver y lo ve a través de RH Digital Internacional. Hola, hola, saluditos y bendiciones. Mira, Candy, aquí estaba preguntando Rosa Melgar, dice Carla, tráigame un churro. Ay, ahorita se lo llevo solo con azúcar o con caramelo. ¡Eso! Gracias a todos los que nos están suscritos. Y nosotros les deseamos, Rosa, aquí en YouTube, bendiciones para todos. Mira el trencito. El trencito, chuchu. Así que gracias, gracias por estar conectados. Qué bonito es saber que nos están viendo desde distintos países. Hola, ¿cómo estás? Saludos, dice. Hola, hola, yo estoy muy bien. ¿Y usted qué tal está? ¿Desde dónde nos está viendo? Yo estoy más a desconectar, pero bueno, si le digo que es conectado. Así que es muy difícil, así que continuamos. Nos vamos a acercar para que se vea bien. Gracias, gracias por seguir conectados con RH Digital Internacional. Coméntenos, ¿desde qué país nos está viendo? Un azúcar y más o menos una papita. ¡Eso! Está muy bonito el ambiente aquí en la tierra de los tabudos. Hola, ¿qué hay? Fic rose o no, lo que nos está viendo. A ver, pues, esta es la muñeca, la mujer que nos está viendo. кой paramarkt testimonial de diverse. A ver, pues, aquí en italiano está dicen que lo anteriormente está diciendo que lo anteriormente. y nos alegra que se sigan conectando los activos y continuamos aquí en Facebook y dice saludos a Candy hola primo que tal Aparicio Chávez que vivan Miss Tabudos dice que vivan vamos a hacerle ra ra a la bien tabudos tabudos ra 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 y a las personas que están aquí conectadas invitarles a que se vayan a suscribir a Youtube entonces también hacemos hay disculpen mi gente pero tenemos dos horas y media que se estará hablando aquí para que ustedes vean dos horas y media para que ustedes den esta maravillosa transmisión y se pueda divertir viendo a los viejos de agosto a los papacolos a las vías de una gran hora de los moros secos ay me llegó la tabla y y y y es bien estimado, no hay una cura porque yo no me habla porque termino con mi amiga Ana Alexia me digas que no me habla porque termino con mi amiga así que este estilo ya va llegando hasta subir mi gente así que mil gracias a la persona que ha permitido conectadas con nosotros uy que nadie lo comemos así es, muchísimas gracias vamos a bailar y aquí andamos en Santa Elena estamos con control y ahí estamos ahí estamos así que gracias verdad a las personas que han permanecido conectadas salud especial para conocerlos con Indra desde un inicio están conectados con nosotros así que gracias mi gente y compartan el video y a lo que no lo vieron desde un inicio va a ser la invitación verdad compartan y suscríbanse verdad al canal de youtube para que ahí puedan verlo espereme estamos a ver que hay allá porque estamos a cortar a cortar íbamos pero escuchamos bullas allá así que ahorita vamos corriendo siganlo siganlo vamos a ir a ver que hay allá uno que es metido verdad vamos a ir a ver mira que están los tacos marinitas y se encuentra en todos lados perdón se encuentra en todos lados ya lo íbamos mi gente pero aquí vimos y que vamos a venir a la presentación de las cachicuerras vamos 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 aquí estamos vamos vamos ay venimos tarde venimos tarde nos vamos vamos a ir a salir de las cachicuerras Gracias a usted. Seguimos creciendo. Somos RH Digital Internacional. La señal que siempre está contigo. Transmitiendo desde Santa María, El Salvador, Centroamérica.